El presidente Luis Abinader dijo este miércoles que hay obras de las cuales pensó que encontraría todos los diseños, pero la gran cantidad no tenían ni diseños, ni presupuesto. El mandatario se expresó en esas palabras al referirse al tren de Santo Domingo, del cual según explicó, están trabajando en la parte del financiamiento. Hay otra obra que aunque no estamos trabajando en el financiamiento, estamos organizando cómo se puede hacer, pero que ya la tenemos diseñada, porque aquí, señores, había muchas obras que la gente hablaba, y yo pensaba que llegando al gobierno iban a estar todos los diseños y solamente había que llevarlas para las licitaciones, y la gran cantidad no tenía ni diseños de detalles, ni realmente un presupuesto. Pero me refiero al tren de Santo Domingo, que es fundamental y es una obra de infraestructura. Durante un almuerzo con empresarios de Santo Domingo, el gobernante dominicano también señaló que en el segundo semestre de este año, la jornada para pequeñas obras será intensa.